¿Qué tal familia? Aquí Alejo de Valhalla Tending Camp con mi compañero Octavi y hoy venimos a desglosaros cómo hacer los pasitos laterales esos famosos pasitos que hace tanto Basilo Machenko ¡Vamos allá! Vale, bueno, el pasito lateral sirve para cambiar el ángulo al oponente, ¿vale? Cuando estamos en una situación que nos estamos pegando de cerca aquí, si nos quedamos pegando aquí, él seguramente consigue estar bien cerrado y no consigue entrar de manos porque me tiene tomada la medida Entonces, en estos casos, para sorprender, lo que buscamos es cambiar la situación del combate Bueno, esto simplemente consiste en ponerte en tu guardia izquierda arriba, mano derecha arriba, bien posicionado, una guardia que estemos cómodos Entonces, a partir de aquí, simplemente, hay que interpretar un golpe que me viene una mano derecha en este caso, y una esquiva, ¿vale? Entonces, para hacer el pasito lateral, lo que haríamos sería esquivar la manita que me viene recta, y a la vez, abrir esta pierna, ¡pam!, ¿vale? Este sería el primer paso, una vez hago este paso, ¿vale? Lo que haríamos ya es ganar el ángulo Hay un error, bueno, error tampoco, pero es un paso que hace mucha gente que para mí es erróneo porque no te da el ángulo que tú quieres que simplemente abren, y aquí cambian aquí, ¿vale? Entonces, esto te limita mucho el ángulo y la distancia, ¿vale? Como hace Basil Lomachenko, siempre digo que lo mejor es saltar un poquito Entonces, al abrir este pasito a la izquierda, lo que hago es saltar con las dos piernas hacia la izquierda, colocándome en guardia y aquí ya puedo atacarle Y yo aquí puedo ajustar el ángulo Lo voy a hacer con él para que lo veáis Si yo estoy aquí, simplemente abro y planto la pierna derecha atrás he ganado muy poco ángulo Al final, si sigue la misma línea de golpeo, me va a costar entrarle manos En cambio, si de aquí le meto una mano, me meto y salto ¡Bam! Aquí le he cambiado prácticamente 90 grados de ángulo, ¿vale? Y a la derecha sería exactamente lo mismo El pasito lateral a la derecha es un poquito más complicado, ¿vale? Porque aquí buscamos un cruce de pierna, como un cruce de guardia Entonces, lo que hay que intentar es lo mismo Esquivo una mano izquierda, como si me viniera un jab Lo dejo pasar A la vez que lo dejo pasar, cruzo mi pierna derecha hacia delante ¿Vale? Aquí Repito otra vez el movimiento Es como caminar en dirección, en diagonal hacia la derecha ¡Bam! Una vez ya hecho esto, hago exactamente lo mismo de antes Coloco mi pierna izquierda en guardia Mi pierna derecha en guardia para saltar y estar colocado en mi guardia Quedaría aquí ¡Bam! ¿Vale? Vamos aquí ¡Bam! ¡Bam! ¿Vale? Y esto igual, ¿vale? Un error que comete gente también es... Bueno, error tampoco Se puede hacer Pero así cambiamos muy poco el ángulo Si yo me meto Imaginaos, que me he tirado un jab Lo esquivo, me meto Y simplemente me quedo aquí Y me giro Estoy pegando a un fantasma, ¿vale? O tengo que ajustarme muy aquí Y le he cambiado muy poco el ángulo Cambio si salto Y en el segundo paso salto Le he cambiado el ángulo totalmente Y le puedo pegar Por un ángulo totalmente diferente al que teníamos antes de ese pasito lateral Bueno, hasta aquí la explicación del pasito lateral a la izquierda Y el pasito lateral a la derecha Espero que haya quedado claro Y en futuros vídeos os enseñaremos cómo practicarlo y ponerlo en marcha Un saludo Hasta el próximo vídeo